Música Por siempre madre querida, te llevo en mi pensamiento Y no olvido en ningún momento, de que vos me has dado la vida Yo tengo la inmensa suerte, de conservarte a mi lado Y por ser tu hijo amado, te llevaré hasta la muerte Por tu anegado desvelo, de hacer de mi todo un hombre Quisiera escribir tu nombre, con las estrellas del cielo Madre, en vida te venero, con este cariño infinito Y aunque me ofrezcan en el mundo, tu serás lo que más quiero Madre, capullo del más hermoso clavel Gracias por saber que soy, bruto de tu corazón Y yo sé que tu bendición, estará donde yo esté Música 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 Música